Amadeo I de Saboya abdicó de la corona española el 10 de febrero de 1873. El motivo fue el conflicto surgido en el cuerpo de artillería por el nombramiento del general Hidalgo de Quintana como capitán general de las Vascongadas. Hidalgo de Quintana fue acusado por sus compañeros de armas de haber colaborado en la sublevación de los sargentos de San Gil en 1866. Aunque el jefe de gobierno le apoya plenamente los oficiales del cuerpo de artillería, se nigan a obedecerle. En realidad la decisión de la abdicación del rey fue largamente meditada. El verdadero motivo no es otro que el ambiente de inestabilidad y la ingobernabilidad del reino, unido también a la poca estima que los españoles sienten por el monarca. Podemos decir que este viene dado por dos circunstancias. Por uno, el escaso interés del pueblo para con él y segundo, el escaso interés de Amadeo para todo lo concerniente con España, su cultura, sus usos y sus costumbres. Como anécdota, contaremos una muy divertida que sucedió al poco tiempo de llegar a Madrid, en la que el rey, queriendo conocer la ciudad y la corte, y yendo de paseo con un ayudante suyo por el centro de Madrid, pararon ante la casa de Cervantes. El ayudante, con buen criterio, le señala a la casa diciéndole, señor, esta es la casa de Cervantes. Amadeo, con toda la afectación de la que era posible, se vuelve a su ayudante y le comenta que el tal Cervantes no ha ido a verle todavía palacio, pero que no hay ningún problema, que él se acercará en cuanto pueda saludarle personalmente. Hay que recordar que Cervantes, por aquella época, llevaba 250 años muerto. Amadeo fue elegido, como recordaremos, por votación, por votación de unas cortes que le eligen entre diversos candidatos. Amadeo acepta el cargo sin conocer el país, no conoce sus leyes, no conoce sus costumbres, ni siquiera conoce a sus políticos. Es más, él conoce a Prín, que fue su principal valedor, cuando va a velar su cadáver al poco tiempo de llegar a Madrid. Asimismo, el pueblo tampoco se identificó nunca con el rey, ni se sintió gobernado por él. Era un rey que apenas salía del palacio, que no asistía a inauguraciones, simplemente le gustaba el teatro y de vez en cuando se le veía en algunos bailes de sociedad, pero poco más. Amadeo no deja huella en la sociedad española de su tiempo, ni mucho menos. Todos los historiadores coinciden en que el reinado de Amadeo realmente apenas fue trascendente en la historia de España. Aunque sí es cierto que este fracaso de este periodo monárquico, de monárquico constitucional, aceleraría en gran medida el proceso de restauración monárquica. Proceso que volvería a traer a un borbón a la corona de España, concretamente Alfonso XII. Amadeo, de regreso a Italia, volvió a tomar posesión del ducado de Aosta. Tras la muerte de su primera esposa, volvería a casarse con la princesa francesa Leticia Bonaparte, con quien tuvo un hijo, Humberto María. En Turín pasaría el resto de sus días hasta su fallecimiento, que se produjo el 18 de enero de 1890.